Pues aquí, amigo, muy feliz y mira, llevo puesta una de mis fotos disfraz. Yo creo que este síndrome tiene mucho, el paralelismo con el disfraz me encanta. Creo que aprendimos a ponernos aquello que nos servía para complacer a los demás, desde bien pequeñitos y pequeñitas, y nos creímos tanto el disfraz que cuando la vida te va llevando de acá para allá, te va poniendo a prueba, te va generando otros escenarios, nunca mejor dicho en mi caso, te das cuenta que tú no eres eso, pero cómo nos cuesta quitarnos el disfraz y comprender que somos muchísimo más que ese personaje que hemos creado. En muchos casos una vocación es como una boca que te devora, porque somos muchas vocaciones, somos muchos yo, somos muchas partecitas que han venido a desarrollarse, a expresarse, a completarse unas con otras, ¿no? Y quedarnos con el primer disfraz que nos viene cómodo o que los demás esperan de ti, luego nos cuesta muchísimo quitárnoslo. Yo lo veo con Hermes, mi hijo, ¿sabes, Pepe, que siempre traigo sus hermosos aprendizajes? Entonces, a primera hora puede ser un pirata, pasado un ratito es un vikingo, al ratito es un gladiador o se ha vestido de pitufo o cualquier cosa que se le haya ocurrido, va cambiando de disfraz. Qué importante no identificarnos con el disfraz. No somos eso que nos hemos puesto para ir por la vida de una manera cómoda o segura. Es más, cuando descubres que te quitas la peluca, en mi caso cuando solté la guitarra por un momento, cuando me permití expresarme sin ese escudo que yo usaba, que era la guitarra para mí, descubrí que había muchísima más lena y que mucho más allá de ser una impostora, lo que era, era para mí esa posibilidad de empezar a desarrollarme en todas las partes de ese quesito del trivial e ir poniendo esos colores que me faltaban. Así que, como siempre, Pepe, es un gran regalo para este mundo, no solo para Clubhouse. Acá me quedo de mosquetera acompañándote hoy y por siempre jamás. Un besito.